Hola, mi nombre es Rikuzara, jugador top tier de valorantes de antes de la beta. Hoy, quiero responder más o menos a las siguientes preguntas que he lanzado al aire. ¿Qué nos indica la mirilla? ¿Cómo disparo las armas? ¿Puedo disparar mientras me muevo? Y ¿Cómo me enfrento a un rival? Si tienes alguna de estas dudas, quédate. Y si ya lo tienes claro, pregúntame lo que quieras saber o simplemente repasa conmigo los fundamentos. Ahora bien, antes de empezar, este vídeo lo he hecho tal y como sería en uno de mis streamings de Twitch, por lo que si quieres saber más, te dejo un enlace para que te unes a nosotros si quieres que te ayude a mejorar. Vamos a ver. La mirilla. ¿Qué nos indica la mirilla? Vale. En este caso, yo tengo la mirilla roja, pero bueno, cada cual tendréis un tipo de mirilla y se puede ver de varias maneras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta mirilla que yo tengo, veis que no hace nada cuando yo me muevo, y cuando disparo, se abre y se cierra, ¿vale? ¿Por qué se abre y se cierra? Cuando se abre y se cierra, significa que las balas no van a ir exactamente donde estoy apuntando. Cuanto más abierta está la mirilla, menos precisión tiene el arma. Así que es importante que intentemos disparar cuando la mirilla esté lo más cerrada posible, porque si yo disparo... Voy a irme al bicho este para que quede más claro, porque si yo disparo directamente cuando la mirilla está abierta, como podéis ver, las balas se van cada una para un lado. Sin embargo, si disparo un poquito más despacio, ya cuando la mirilla ha cerrado, la precisión es muchísimo más alta, ¿vale? Entonces, vale, eso para jugadores que sean principiantes, es un poquito más de principiantes también, ¿vale? En vez de tener que aprenderte cada arma cuánto tarda en cerrarse, porque cada arma tarda algo distinto en cerrarse, estás mucho más rápida. Aunque hay que dejarla descansar un poco también, ¿vale? Digamos que tiene tres tiros bastante precisos, pero luego si sigue disparando así, sigue subiendo. Entonces hay que tener cierta precisión, o disparar tres balas, y volver a repetir. Ya hablaremos de una cosa que es el recoil, ahora después, pero vamos. En principio la mirilla, nos fijamos en la mirilla, ¿vale? Cada arma, como podéis ver, tiene un tipo de mirilla distinta. Yo cambio de arma y está más cerrada, más abierta, etcétera, etcétera. De hecho, el cuchillo tiene una precisión infinita, ¿no? Pues está aquí cerca, precisión máxima. Por ejemplo, Operator no tiene nada de precisión, si yo estoy así. La bala ha dado en Azuqueca de Nárez, vamos a ver. Por ejemplo, estoy aquí, mira, Abizcaya, esa Roma, y esa, yo que sé, Sebastián de los Reyes. Es muy mala precisión, ¿de acuerdo? Lo que es la Operator sí. Entonces, los Unscopes y todo eso, olvidaos de que existen, porque son complicadísimos de dar. Ahora mismo parece que sí, que van todos al centro porque estoy agachado, pero os aseguro que acabáis de ver que esa se me ha ido. Entonces es demasiado tener un poco de suerte. Si queréis meter un Unscope, tiene que ser muy cerca, y aún así, fíjate, es que lo he fallado. No se puede. Olvidaos del Unscope. Si deis un Unscope, es totalmente suerte, ¿vale? Pero bueno, vamos a volver a donde estaba con la mirilla, ¿de acuerdo? Para jugadores así más o menos que hayan jugado algún shooter y demás historias, yo recomiendo que directamente ellos van a saber. O sea, tenéis que saber que esto no es Overwatch, tenéis que saber que esto no es Quake, no es Unreal Tournament, esto es Valorant, que es muy parecido a Counter Strike. Si tú te estás moviendo, tienes menos precisión, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos comprobar? Aquí. Ponemos error de movimiento, lo activamos en líneas interiores, por ejemplo. Y ahora ya cuando nos movemos, veis que la mira se hace más grande. Y un pasito no cuenta mucho, pero en cuanto dejamos pulsado y da el segundo paso, la precisión es absurdamente mala. Entonces, esas situaciones típicas que tenéis con alguien de pegaros así, fijaos, o sea, es que le he dado cuatro tiros y estoy todo el rato en el centro, ¿vale? Es muy complicado, es muy complicado ahora sí. Es muchísimo mejor que si tenéis una situación de estas, pulséis el botón de andar y lo volváis a intentar, ¿vale? Igualmente, no disparéis este arma así porque habéis visto que las balas se van a cuenca, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos cosas, no disparar el arma totalmente todo el rato así dándole como si no hubiera un mañana e intentar estar quietos cuando disparemos. Si yo estoy quieto y voy disparando así, mi precisión es absoluta. ¿Que no puedo y tengo que estar andando? Todo bueno. También es muy buena precisión. Está muy bien. Tiene mucha precisión. Vale. ¿Qué os puedo recomendar? Que si tenéis que hacer eso de ir andando lo que sea porque acabéis de ver un tío que os agachéis directamente, os agachéis y que él lo tenga más complicado, ¿de acuerdo? Porque le podéis aparecer aquí de pie a alguien, intentar darle y luego moveros así agachados hacia los lados, hacia un lado, hacia el otro, hacia la izquierda. Entonces el tío que os tiene que dar tiene que hacer algo súper raro, ¿no? Como intentar seguiros agachados y cambiar la mirada de arriba abajo. Eso es complicado, ¿de acuerdo? Eso sería complicado también. Entonces, para principiantes absolutos, a ver, no recomiendo las líneas exteriores para absolutamente nada. Si habéis visto que efectivamente tiene líneas exteriores además de las interiores, yo eso no lo recomiendo. Eso es para mí personalmente, al menos. Yo no puedo recomendar eso. Lo que se recomiendo es que para principiantes os activéis para saber cuando os estéis moviendo que no vais a tener absolutamente nada de precisión en las líneas interiores y cuando estéis quietos vais a ver cómo tenéis precisión. Asimismo, vais a saber cuando la mirilla vuelve a cerrarse para volver a disparar y saber que tenéis precisión máxima y absoluta, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. Voy a quitarme esto que a mí no me hace falta ya. Error de movimiento desactivado. Vale, ni que no se me mueva. ¿Qué más cosas? ¿Cómo disparar las armas? Bueno, para disparar las armas pues tal como acabo de indicar, ¿no? Más o menos utilizando la mirilla, ¿no? Yo voy a coger la Vandalt que es lo más parecido a la AK-47 que teníamos en Counter Strike y vamos a ver nuestra amiga la Diana cómo dispararla, ¿de acuerdo? Si yo ando, como iba diciendo antes, tengo una precisión bastante buena, ¿de acuerdo? No es la mejor precisión del mundo, pero bueno, no está mal. Igualmente, si vas agachado también tienes una precisión bastante buena. Bala, bala o de tres balas en tres balas siempre, ¿de acuerdo? Lo mejor, como siempre, es no moverse, no te muevas. Si puedes evitarlo, hazlo, ¿vale? Haz un poquito de Contra Estrafeo que el Contra Estrafeo es jugar con la I y con la D. Eso se ve muy bien con el Operator, ¿vale? Con el Operator ves que tienes un punto aquí en el medio. Un momento, quito esto. Este punto del medio significa que tu bala va a ir exactamente al punto central, ¿de acuerdo? Como va al punto central, si yo me muevo un poco, ese punto desaparece. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer que ese punto aparezca parándome o haciendo Contra Estrafeo con la I y con la D y disparar al objetivo, ¿vale? Así una cosa, más o menos. Sabes que ese punto rojo está, la bala va a ir a su sitio, al centro y al centro que va, ¿vale? No es complicado realmente, requiere un poquito de práctica de nada y ya está. Si sin querer lo haces mal, observa lo que pasa. Si yo me estoy moviendo, aunque sea con el, uy va, con el Shift pulsado, aunque sea andando, yo voy a intentar lo en el medio y lo que pasa es esto. Madre mía, es que yo creo que se ha ido para allá la bala. O sea, se ha ido a matar las cañas o más o menos por ahí. No es lo mismo eso que por ejemplo estar apuntando a un sitio y decir de repente que te aparezca un tío por ahí, pegar un ratonazo y darle. Eso sí se puede hacer, ¿de acuerdo? Eso sí que se puede hacer. Ahí no te estás moviendo. Pero lo que no puedes hacer es eso, estás moviéndote e intentar darle, porque yo intentaba dar ahí y la bala ha caído allí. O sea, puedo matar al tío que hay 16 metros a la derecha atravesando dos paredes, pero jamás, jamás, jamás le voy a dar al tío al que estoy apuntando. Muy importante saber eso del Operator y de la Marshal, de las dos. Las dos funcionan exactamente igual, ¿vale? Si no estamos quietos, la bala se va a la barandilla. Bien. Más cosas, Phantom y Vandal. Vale, la Phantom es quizá un poquito más precisa, ¿de acuerdo? Como puedes ver, es bastante más precisa. Está muy bien. Es un poquito más para principiantes incluso que la Vandal. Un poquito, ¿vale? No, no mucho, o sea, son muy buenas, las dos armas son muy buenas. Y tanto con la Vandal como con la Marshal vamos a hacer esto, ¿vale? Las dos de aquí abajo. He dicho Marshal, digo, Phantom y la Vandal vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar disparar las tres primeras balas a la cabeza de un tío, ¿de acuerdo? Porque las tres primeras balas son las que más precisión tienen y si no podemos, con las tres primeras balas, 1, 2, 3, vamos a bajar la mira, ¿vale? Yo que sé, al pecho, a la cadera, a los huevos, lo que queráis. ¿Vale? Y entonces ya le empezarás a dar un montón de balas a la persona. No tendrás ningún problema. Bajas un poquito, ahí yo que sé, el abdomen o lo que sea, más o menos esta es la distancia en la cual te puedes pegar con alguien de buen rollo. Si es mucho más lejos, pues puedes intentarlo, pero la precisión es mucho peor. ¿Vale? Entonces cuando estás aquí de lejos, más o menos ya, a estos 20 metros o así, pega de tres tiros en tres tiros a la cabeza, más o menos, según te mueves un poquito, para poder darle más balas y joder, pues matarlo lo mejor posible, ¿vale? Cuanto más tardes en matar a un tío, peor. Eso significa que el otro puede tener la suerte absoluta de hacer así un ratonazo y darte en la cabeza un tiro sin querer. O que sea bueno y te la pegue. Además, lo suyo es eso, ¿de acuerdo? A lo que decía aquí, yo tengo aquí las preguntas de puedo disparar en movimiento. Bueno, eso creo que lo hemos visto ya, ¿vale? Puedes pegar tres tiritos en movimiento, no pasa nada, pero no es lo suyo, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo. O sea, van bastante bien las balas. Aquí de cerca, de lejos, pues cuanto más lejos, pues peor, ¿vale? Puedes intentarlo si te ves muy, 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 muy fino y dices, no, es que la mira la voy a tener en la cabeza. Pues mira, puedes intentarlo y ya está, ¿de acuerdo? Entonces ya está, ¿vale? Y enfrentamientos contra personas. Los enfrentamientos contra personas requieren, requieren un poquito más de, por así decirlo, habilidad, ¿de acuerdo? Imaginaos que esto es un mapa normal, ya sabemos que no lo es, pero imaginaslo. Y que tiene que venir por esa zona, ¿vale? Entonces, un fallo común en este juego sería ponerse aquí, apuntar, ¿vale? Intentar darle al tío, no le das al tío, te escondes, ¿vale? Porque es lo que normalmente se hace y le vuelves a piquear por aquí y el tío a lo mejor ya te está esperando y te endiña la bala, ¿de acuerdo? No tienes ningún tipo de escapatoria y no es muy, muy bueno. Entonces, lo que habría que hacer sería más o menos ponerse un sitio donde tengas escapatorias. Si tú tienes una escapatoria, al tío no le das y te vas para atrás y ahí está el punto de bomba, ya puedes ponerte en este sitio otra vez para volver a hacer lo mismo. Intentar darle tal y cual y volver hacia atrás o ponerte en otro sitio o lo que sea que fueras a hacer. Por ejemplo, aquí, pues lo que sea por aquí y luego puedes volver a ir para atrás o lo que haga falta, ¿vale? Porque esto es un poco circular y quizá no se ve muy bien, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que no tengas el momento en el cual digas tú, estoy vendido. Me ha vendido. O sea, te puedes vender aquí, por ejemplo, si tienes un compañero ahí al lado. Si no, no. Y esta posición solamente valdría, única y exclusivamente valdría para que tu compañero desde aquí pegue un par de tiros, se esconda, empieza a cubrir esta zona, haga exactamente lo mismo de intentar dar un tiro y esconderse y que no le salga. Entonces, el enemigo va a ir por aquí y tú que estás aquí te lo vas a hacer súper fácil porque no te va a mirar. No te va a estar mirando. Es imposible que te esté mirando porque él está pendiente del tío que está aquí y tú estás aquí. Le vas a matar. Es así. De hecho, incluso alguna vez puedes esperar un poquito más y dejarle pasar hasta ahí más o menos por si acaso vienen dos, ¿vale? Para hacerte a los dos. Uno y otro. Eso serían los tips así más genéricos para poder enfrentarse a un enemigo. Tener un plan secundario en defensa y poco más. En ataque, si tú tienes que atacar a un tío que está aquí, no lo sabes, lo primero que vas a hacer es piquear un momento, saber dónde está, saber si el tío te está asomando aquí a la mitad para luego volver a asomar y matarle directamente, ¿vale? Nunca te quedes aquí expuesto. Es un poquito estúpido. Ni en ataque ni en defensa, nunca estás a la mitad del sitio. Y lo que sí te digo es eso, de intentar ver si hay un tío que se mete aquí para después, yo qué sé, si eres un fénix tirarle un fuego ahí o con esta le tiras aquí el hielo, vendrías aquí andando pegado a este sitio para saber si se mueve uno porque se le está escuchando. Si no se mueve, pues a lo mejor si sabes que este muro se puede atravesar o atraviesa, si no puedes salir ya disparando directamente, aquí ya corriendo, ¿vale? Algún tipo de cosa así. Se debe tener el control, el control sobre la situación. Si tú no tienes el control de la situación, no puedes pulsear a tu enemigo. No puedes pulsearle, tienes que de alguna manera ganar ese control, ¿vale? En Counter-Strike se ganaba con granadas de humo, etcétera, pues aquí lo tienes que ganar. Las habilidades que tienes tú o las que tengan tus compañeros, ¿vale? Habla con tus compañeros y a ver qué dicen. A ver si se puede hacer algo. No subestiméis para nada, absolutamente para nada, los muros que se pueden atravesar porque es algo que es muy útil, ¿vale? Y aquí estáis viendo, aquí, un poquito, ¿vale? Off-topic, ¿vale? No tenía planeado esto. Los muros atravesables normalmente suelen ser los que se les queda un agujero de bala así como más oscuro, ¿vale? La Operator aquí estaría atravesando este muro mientras que, por ejemplo, la pistola aquí no estaría atravesando la pared. Si hay un tío ahí, sabes que el muro se lo puedes atravesar y fíjate que le estarías matando casi seguro. Así que nada, chicos, espero que ahora tengáis un poquito más claro cómo poder jugar con las armas, aunque sea así levemente o algo así súper rápido, súper pasando por encima. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirlo en los comentarios, no dudéis en pasaros por mi canal de Twitch a preguntarme, pregúntame por Twitter, por donde queráis, yo estoy siempre encantado de echaros una mano. Sí, simplemente, si ya queréis, os podéis suscribir aquí a mi canal para intentar seguir creciendo en YouTube porque la verdad es que, joder, me hace muy feliz y la verdad es que es súper útil. Como decía en el vídeo, espero que ahora sepáis mejor cómo usar las armas, cuando podéis moveros para disparar y cuando no. Muchas gracias por elegirme a mí para aprender. Voy a intentar esforzarme al máximo siempre para que podáis tener un contenido de calidad que os enseñe y a la vez os entretenga. Si quieres apoyarme y no puedes suscribirte, puedes ver algún otro vídeo de mi canal.